Gracias. 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 Estamos en este evento para podernos conocer. Empezamos, doctor. Doctor, ¿empezamos con usted? Esté. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Cáceres. Dirijo la división de Control y Prevención de Enfermedades Crónicas, en el Departamento de Salud. Poseo un bachillerato en Gerencia y una maestría en Administración Pública. Llevo en el Departamento de Salud cerca de 16 años en las áreas de tabaco, diabetes, salud oral, periatría, asma. Previo a eso, trabajé como asesor auxiliar en la oficina del gobernador en el área de control de drogas. Y previo a eso, trabajé en el Departamento de la Familia, en el estado de la Florida, como asistente de investigación. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Ingrid Jerez, yo soy asesora de la reducción de la demanda de la SECATID y actualmente pues estoy encargada de todos los programas de prevención de consumo en los ambientes laborales. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Alvarado, por parte de la SECATID también, y soy coordinador del programa Coaliciones Comunitarias. Mucho gusto, mi nombre es Levi Mejía y soy coordinadora de prevención en acción de la institución de SECATID. Es un gusto estar aquí con ustedes. José Malavé, promoviendo alternativas saludables y Carta. Ok. Entonces, si gusta, dejamos en uso de la palabra, doctor. El tiempo es suyo. Gracias. Bueno, me voy a dejar llevar, asumía pues que era un tipo de preguntas y respuestas, pero me voy a dejar llevar por la lista de preguntas que me enviaron. La primera es, ¿qué alianzas o sectores contribuyeron a obtener el éxito de esta política pública? Voy a dar un poquito para atrás. Estoy, en cuanto al éxito de lo que estamos hablando, es la política pública de convertir a Puerto Rico en una isla libre de humo. Actualmente, la ley prohíbe fumar en lugares públicos y privados, que son escenarios de trabajo, sea en el interior o en el exterior, o en las afueras. Con el pasado de los años, pues, se ha incluido también en la definición de fumar lo que son los cigarrillos electrónicos. Así que estamos enfocándonos, por lo menos en la charla de hoy, en el éxito de aprobar ese tipo de legislación. En cuanto a que alianzas y sectores, esto principalmente comenzó en el 2005, cuando se somete un proyecto de ley a la legislatura para enmendar la ley que se actuó en aquel momento, que la ley lo que hacía era que segregaba lugares de fumar. Si había, pues, un restaurante, una cafetería, pues, había un área para fumar y un área para no fumar. Y se somete a este proyecto para convertir todas esas áreas en que no se podía fumar. Para esa época, como mencioné, existe todavía lo que es la coalición para un Puerto Rico libre de tabaco. Que principalmente, quien organizaba esta coalición es el Departamento de Salud. Habían otras coaliciones que luego, pues, cuando obtuvimos el momentum, ¿verdad?, del desarrollo y finalmente la aprobación, pues, se unieron. Pero el rol protagónico fue básicamente de esa alianza. Y esa alianza está compuesta de agencias de gobierno, como es, obviamente, el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, la Administración en Contra de la Adicción. También está, incluye la Academia, la Universidad de Puerto Rico, y varias de sus distintas escuelas, como son, pues, la Escuela de Medicina, la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Medicina Dental. También incorpora el sector privado, lo que son los planes médicos, lo que son clínicas privadas, también individuos, pues, que ellos, pues, los motiva el tema. Estaban incluidos dentro de esa coalición. Y como dice la pregunta, pues, definitivamente, ese grupo de personas, que cada uno trae distintos recursos, contribuyeron al éxito, que se aprobara esta política pública, y también que con el tiempo se haya ido actualizando y se haya ido mejorando. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron las barreras más difíciles para implementar la política pública? Bueno, la más, el agente antagónico principal fue la industria tabacalera. La industria, pues, lleva en Puerto Rico, desde 1898, las distintas compañías norteamericanas, pues, establecieron negocios aquí en Puerto Rico. Y como en muchas otras jurisdicciones, pues, la propaganda, la publicidad, era bastante. y también su rol y el poder tener acceso a los líderes de gobierno. En el 1998, con la demanda de las compañías tabacaleras y los distintos estados en Estados Unidos, se nos hizo accesible la documentación de las compañías tabacaleras. y a base de ese acceso pudimos ver que para Puerto Rico pudimos tener acceso de los planes estratégicos de la industria tabacalera en Puerto Rico. Y identificamos cuál era su modo de operación cuando surgía una legislación que los afectaba a ellos o prohibía fumar o la aumentaba a los arbitrios. ¿Cuál era el mecanismo que ellos utilizaban en la legislatura para obstaculizar esos procesos? Eso fue una información muy valiosa. Y obviamente, aunque ellos fueron la barrera más grande que tuvimos, teníamos ya una documentación y teníamos ya un conocimiento para abordar esa gran barrera. Ok. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Podemos pasar ya la pregunta a tres, doctor, o usted nos dice? Sí, sí. Ok. Aquí empezamos ya con los invitados. Dejo en uso la palabra a Claudia. Claudita. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Claudia Espinosa. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Con qué recursos actuales se cuenta para poder sostener el cumplimiento de la política pública? La dinámica que se da aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos fondos estatales que son los que recauda el gobierno de Puerto Rico a través de arbitro, a través de impuestos y fondos federales que provienen del gobierno federal de Estados Unidos. le tendría que decir que para el cumplimiento de la política pública, el cumplimiento como tal no es solamente función de la división que yo dirijo, es una función compartida con otra área del Departamento de Salud que es la Oficina de Salud Ambiental, que son los que tienen los inspectores y esos recursos son del Estado, del gobierno de Puerto Rico. también la ley cuando se redactó incluimos que también la policía de Puerto Rico pudiera fiscalizar, así que ellos aunque no están debajo del Departamento de Salud también fiscalizan la ley. En cuanto a los recursos no tan solo para fiscalizar sino para promover la ley, ese componente educativo, eso descansó en nosotros y fueron principalmente fondos del gobierno federal, que al momento pues han sido fondos recurrentes que hemos tenido de año en año para, pues, para continuar promoviendo y para continuar educando a los negocios recordándoles que tienen que cumplir con la ley. Muchas gracias, doctor. Y la siguiente, ¿cuál fue el detonante para que se convirtiera en una norma social? antes de que se aprobara la ley existía una percepción, una molestia en la población del humo de cigarrillo. y lo que pudimos observar es que el cumplimiento de esta política pública en convertirse en norma social fue bien rápida y no fue rápida por no fue rápida por los que estaban a cargo de fiscalizar la ley que es el gobierno sino por la ciudadanía. La ciudadanía al aprobar la ley la ciudadanía contaba con una con un arma con un mecanismo para protegerse y eran los mismos ciudadanos cuando iban a los distintos lugares a los restaurantes principalmente a los casinos que si había una violación o si había o si el negocio todavía no estaba el tanto por alguna razón eran los mismos clientes que le exigían aquí no se puede fumar porque existe esta ley así que eso contribuyó muchísimo y ese ese cambio fue bastante rápido gracias a la ciudadanía que ya estaba educada en el daño que hace así que ese fue el ingrediente principal en ese proceso gracias doctor yo también tengo una consulta ¿cuántos recursos humanos y sociales y materiales se necesitan para desarrollar esta política pública? bueno el recurso más importante es el el humano este en este proceso no se contó con unos recursos económicos para montar una campaña para aprobar la ley ni para montar un mecanismo de cabildero en la legislatura esto fue más esos recursos humanos profesionales de la salud que tienen una reputación dentro de la sociedad y dentro de la legislatura como son pues los médicos los doctores los distintos abogados que estaban envueltos en la iniciativa este en cuanto a luego de aprobarse la legislación si necesitamos unos materiales en cuanto a la promoción necesitaba se necesitaban hacer anuncios se necesitaban hacer mensajes o menciones por las radios también se necesitó reproducir los rótulos ¿verdad? porque la ley exige que aparte de que se prohíba cada establecimiento tiene que tener un rótulo que diga prohibido fumar y aunque la ley no obligaba al gobierno a suplirlo sino obligaba al negocio a tenerlo pues nosotros facilitamos ese proceso desarrollando un rótulo y repartiéndolo a los distintos municipios en cuanto a recursos sociales obviamente la comunidad como le había mencionado la ciudadanía si le interesaba este tema lo acogió muy bien pero el educar a la comunidad también tan solo educamos al negocio ¿verdad? diciéndole esta es la nueva ley sino también a la comunidad no a veces está al tanto de dentro de las vías de comunicación que nosotros a veces utilizamos así que básicamente esos son principalmente los recursos que necesitaron para el desarrollo de esta política pública excelente doctor muchas gracias soy Ingrid Jerez de prevención laboral ¿qué beneficios o resultados positivos ha traído esta política pública para Puerto Rico? bueno beneficios ha traído una reducción en el consumo de cigarrillos en la población principalmente en la población entre 18 a 25 años también un beneficio que ha traído ha sido que gracias a ese a ese entusiasmo inicialmente se pudieron continuar desarrollando cambios en la política pública que iniciaron con esta y me explico después que se aprueba esta ley que el tema es tabaco el día que entró en vigor la ley no sé si Malavés se acuerda estaba en todas las puertas de periódico inclusive la prensa estaba haciendo como un conteo perversivo de cuándo es que comienza esta ley y cómo va a funcionar así que eso fue algo que por más recursos económicos que tuviéramos no íbamos a poder captar esa gran importancia del tema y eso nos permitió a que la gente pues los que no estaban al tanto los que no les interesaba sabía que esto es un asunto grande que hay que atender y ese entusiasmo logró pues que en los años siguientes continuáramos desarrollando política pública en tabaco por ejemplo se aprobó una ley en donde los planes médicos los planes de seguro médico tenían que obligatoriamente incluir la cesación de fumar dentro de su cubierto y añadiendo a eso esa ley le exigía al departamento de salud a desarrollar unos cursos para profesionales de la salud para médicos para enfermeras de estrategias para ayudar a personas a dejarles fumar eso fue una legislación otra legislación fue que cuando surge el comienza lo que son los cigarrillos electrónicos rápidos rápido corrimos a hacer una enmienda para incluir dentro de la definición de fumar los cigarrillos electrónicos y eso lo hicimos para el 2008 2008 los cigarrillos electrónicos entraron al mercado aquí en Puerto Rico cerca del 2007 y ya al año siguiente lo incluimos como parte de la prohibición o sea que donde quiera en Puerto Rico se prohíbe fumar cigarrillos convencionales también se prohíbe fumar cigarrillos electrónicos y todo lo que es el 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 vaping también el aumento a arbitrios el aumento en arbitrios aunque lamentablemente lo que el recaudo de esos arbitrios a los cigarrillos no no llegan al departamento de salud para hacer cumplir distintas leyes sino que van directamente al fisco y nosotros no tenemos acceso a esos fondos pero aunque no tengamos acceso al aumentar los arbitrios aumenta el precio de los cigarrillos lo cual lo hace menos accesible principalmente principalmente a los jóvenes principalmente a las personas de escasos recursos que lamentablemente en muchas ocasiones son los más vulnerables los que se enferman y los que a la larga pues no tienen todas las ayudas en cuanto a enfermedad a controlar sus enfermedades como el resto de la población así que uno de esos beneficios positivos adicional pues al aprobar la ley y que se esté cumpliendo son estas otras estrategias de política pública que de una manera u otra ayudan a reducir el uso de cigarrillos y ayudan a aumentar la cantidad de personas que dejan de fumar Muchísimas gracias doctor mi nombre es Carlos Alvarado de Coaliciones Comunitarias y de nuevo agradecerle porque es una entrevista bastante interesante mi siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo tomó el proceso hasta que se logra modificar la ley? Sí el proceso comenzó en el 2005 y el proceso parlamentario en Puerto Rico tenemos dos tenemos una legislatura está compuesta por dos cuerpos el Senado y la Cámara de Representantes Cuando se crea el proyecto pues se tiene que aprobar primero en una Cámara luego en la otra Cámara y de ahí pasa a la firma del Gobernador En el 2005 se logró aprobarse en la Cámara de Representantes de ahí pasó al Senado el Senado se aprobó pero cuando llegó a la oficina del Gobernador el Gobernador lo vetó lo vetó y al vetarlo pues se elimina es como si el proceso no se elimina no se aprobó tratamos de informarnos las razones por la cual se vetó y obviamente sabíamos la fuerza que tenía la industria tabacalera porque dentro de las aprobaciones de ambas Cámaras los vimos a ellos cabildiando la razón principal que dio el Gobernador fue que la definición de escenario de trabajo no estaba muy clara y lo que se hizo fue que se habló con los legisladores y se volvió a someter la legislación esta vez escogimos una definición de escenario de trabajo que es la definición del departamento del trabajo a nivel federal de Estados Unidos y cogimos exactamente esa definición que es bien abarcadora pero es precisa incluimos esa definición el proyecto pues se aprueba en ambas Cámaras y finalmente el Gobernador pues la firma ese proceso se tardó como año y medio el 2005 completo y la ley se firma en en el 2006 en marzo del 2006 se firma se firma la ley ese ese fue el el lo que se se tardó ese proceso pero en años anteriores previo al 2004 se 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 estuvo tratando de hacer pero siempre había algo que o no se aprobaba en una de las dos cámaras o simplemente no se veía para no se veía para vistas o sea que le puedo decir cuánto se tardó el que finalmente se logró pero no todas las todas las veces que se se intentó en el pasado gracias otra pregunta qué piensa usted hacia la ley completa y que sea y que sea reconocida a nivel mundial bueno la una cuando la ley se aprobó en ese momento era la ley más comprensiva en el mundo y una de las cosas que mucha gente que venía a Puerto Rico a las conferencias de nosotros o cuando nosotros íbamos al exterior se nos acercaban y una de las cosas principalmente en todas era cómo nosotros logramos que se incluyeran los casinos en la prohibición y ellos distintas personas tomaban eso como el indicador de que esta ley es tan completa que aún en los casinos donde la gente va a beber a fumar y a postar estaba prohibido fumar así que ese es un era un un ingrediente en el cual nosotros nos dimos cuenta espérate nosotros lo pusimos ahí porque era un escenario de trabajo pero como que no habíamos conceptualizado lo grande que era en incluir los casinos muchas de las jurisdicciones que nosotros nos comparamos no sé que queríamos comparar tenían una exclusión de los casinos aunque se prohibía fumar por ejemplo en el lobby del hotel en el casino pues si se permitía fumar por la dinámica que se daba ahí adentro otra cosa que la la hace completa completa es el hecho de que incluya escenarios de trabajo que no son bajo techo por ejemplo hay muchos negocios que tienen balcones tienen terrazas al aire libre especialmente en Puerto Rico en la zona turística a veces hay calles que las cierran y ponen mesitas y el hecho de que se incluya la prohibición en esos lugares que es al aire libre mucha gente no entiende pues si estoy al aire libre pues no estás al aire libre pero no dejas de estar en un escenario de trabajo porque estás sentado en una mesa y el mesero te tiene que traer la comida esa mesa es propiedad del negocio así que esas dos cosas es lo que entendemos de que si hizo la ley completa obviamente pues hay otros aspectos que habría que mejorar un poco pero eso poco a poco lo hemos ido trabajando La siguiente pregunta sería ¿qué otros aliados considera que fueron importantes en este proceso? Aliados tuvimos una una persona que es abogado y es analista analista político y tiene un programa en la radio una persona muy respetada y pues se ofreció ayudarnos en este proceso y era como la voz cantante de mayor rango en cuanto a que esta ley se aprobara otra otra persona que fue bien importante fue el artista Julián Gil que su madre murió de cáncer del pulmón por fumar y él también pues lo cogió muy personal e hizo muchas expresiones públicas en cuanto a eso la academia la universidad de puerto rico fueron unos aliados porque traían esa información científica esa información clínica a la mesa que no se podía refutar así que esos tres componentes verdad esta persona que tenía el programa de radio realmente mucha gente lo escuchaba el tener a la persona al artista que también mucha gente conoce y esa data científica fueron aliados para que aportaron muchísimo al proceso gracias y lo siguiente pregunta que tengo es ¿cuáles son los nuevos desafíos para esta política pública considerando los aparatos electrónicos los vaporizadores ¿verdad? y la decriminalización de la marihuana el desafío en cuanto a los cigarrillos electrónicos este es un poquito difícil no no incluirlo en la ley hacer cumplir la ley porque es demasiado atractivo para la juventud este yo no sé si ha visto videos de competencia de humo de vaping si yo tuviese 17 18 años me llamaría la atención ¿verdad? yo quisiera ser un dragón para que me saliera humo así competir con eso es difícil pero es alcanzable con data científica y con un componente educativo innovador para esa población inicialmente pues mucha gente no entendía pues mira no es humo es vapor es vapor de agua y obviamente de la manera en que los químicos entran la manera en que el particulado del vapor es aún más pequeño que el humo que entra más adentro del pulmón y el no saber la cantidad de químicos que cada cigarrillo electrónico tiene pues es definitivamente un desafío en cuanto a la criminalización de la marihuana para para Puerto Rico tenemos leyes aprobando la cannabis medicinal pero dentro de la ley el uso del cannabis o la marihuana fumable no está permitido está permitida en aceites en harina para cocinar en gotitas en distintas maneras en pastillas en galletitas en brownies pero venderla para recetarla y venderla para fumar está prohibido dentro del área así que por el momento no es un reto aquí en Puerto Rico por la manera en que se gestionó la ley y cuando se estaban echando de la ley estábamos bastante vigilantes porque de no poner esa cláusula tuviésemos un problema porque puede haber un paciente que tenga la receta esté fumando y lo vayan a llamar la atención o muy tal y le puede decir yo estoy tomando mi medicamento gracias a Dios esa situación no la tenemos porque fuimos proactivos cuando se fue a trabajar esa ley de cannabis medicinal buen día doctor mucho gusto Paola Ochoa le saluda coordinadora del programa nacional de educación preventiva integral con respecto al tema que usted estaba tocando ahorita yo trabajo con jóvenes directamente en prevención del consumo de sustancias y me parece muy interesante lo que usted tocaba acerca de los vaporizadores y como esto es tan llamativo para los jóvenes actualmente en este sentido ustedes dentro de la ley cómo abarcaron el aspecto de dispositivos nuevos o tendencias entre los jóvenes para que se pueda hacer algo preventivo con ellos bueno preventivo eh mi mi enfoque desde que llevo trabajando en esto yo veo la importancia de de educar de tener información accesible y de educar en las escuelas desde la niñez a mí nunca se me acuerda que en la escuela elemental una de las cosas que se me quedó fue los visuales del pulmón negro del fumador y el pulmón rosita del que no fumaba ¿verdad? eso pues se le queda a uno y es importante pero lo que es la norma social es sumamente importante y el cambio en política pública es sumamente importante tiene que tiene que ir a la mano tiene que ir a la mano el aspecto en ley de de estas distintas políticas una de las cosas que se nos trajo fue la las libertades que estábamos acortando el derecho el derecho yo pues tengo el derecho de si yo no quiero hacer daño a mi cuerpo me lo puedo hacer ese era el argumento y obviamente pues una de las cosas también se me olvidó mencionar es que en el 2005 cuando se comenzó el proceso nosotros contratamos a un estudiante de derecho el programa donde yo estaba pues teníamos educadores en salud teníamos trabajadores sociales teníamos epidemiólogos y teníamos un concepto de salud pública un poco alejado de lo que es la política pública contratamos a esta estudiante de derecho porque era muy oneroso contratar alguien que ya tuviese el grado pero nos trajo una perspectiva de de derechos de derechos humanos de libertades y nos ayudó mucho a abordar ese componente que se estaba mencionando que estábamos aportando libertades y desarrollamos un mensaje cada vez que nos decían eso era los derechos son basados en ley y se otorgan por ley los derechos se otorgan por ley por lo menos aquí en Puerto Rico y no existía ningún derecho de fumar es una libertad pero las libertades se acortan por leyes derecho si tiene y derecho hay en los libros de un derecho a la salud y derecho a que la persona que está a tu lado no sea víctima de humo de segunda mano eso sí es un derecho pero derecho a fumar no no está en ninguno de nuestras de nuestras leyes este en cuanto a los menores la ley establece que se prohíbe fumar no importa la edad en cuanto al tabaco también que no está no está en esta ley la ley que prohíbe la venta de productos de tabaco y cigarrillo electrónico la la prohibición es de venta no es de consumo o sea que si el menor logra comprar el producto de tabaco y está fumando el el oficial pues no no lo puede reprimir porque la violación no es el consumo del menor sino la venta al menor este y eso pues eh eh muchas jurisdicciones lo tienen de la al revés pueden sancionar un menor porque compró este un producto de tabaco pero en Puerto Rico quien se sancione quien es es el responsable es el negocio gracias doctor una pregunta más en general a qué cree usted que se debe el logro que se ha tenido con esta ley que ustedes pues tienen ya vigente dentro de su territorio nacional la ciudadanía yo creo que la 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 manera en que la ciudadanía se integró aceptó y promovió la lo que había en la ley sin eso no no hubiese sido un éxito no había no teníamos como mencioné ahorita no teníamos los recursos económicos para una campaña de medios para promocionar la ley sino fue la misma gente los mismos medios este este entusiasmo de que esto no se va a poder hacer vamos a ver cómo lo hacemos esa motivación este en general y obviamente hay otros hay otros aspectos ¿verdad? los distintos colaboradores de la de la coalición este algo muy importante también y un beneficio de la coalición es que aunque yo en ese momento dirigía la división de control de tabaco al yo ser empleado gubernamental yo estaba restringido a ciertos comentarios ¿verdad? este normalmente no podía ir por encima del secretario de salud por encima del gobernador porque soy un empleado público y al tener la coalición me facilitaba a yo tomar un paso hacia atrás y dejar que otro miembro de la coalición tomara el batón y siguiera la carrera y ese compañero de la coalición pues no tenía ninguna restricciones y podía decir lo que yo no podía decir y eso garantizaba a que el mensaje tuviera continuidad otro beneficio también es y ya me estoy alejando un poquito de la contestación de la pregunta el tener la coalición también de cierto modo garantiza de que si hubiese un cambio en la estructura gubernamental al haber una coalición un cambio en la estructura y en el mensaje gubernamental la estructura de la coalición puede continuar con los objetivos que se establecieron inicialmente en un caso exagerado ¿verdad? puede haber un gobierno que se desenfoque ¿verdad? de lo que es la salud pública y al tener la coalición pues ayuda a mantener vivo el enfoque correcto y las metas y objetivos basadas en evidencia y basadas en datos científicos una última doctor disculpe al ser esta ley tan exitosa en su país ¿considera que esta política pública pudiera ser aplicable o servir de ejemplo para otros países? en el concepto sí obviamente pues cada jurisdicción y cada país tiene su sistema de gobierno distinto tiene su sistema legislativo distinto su sistema de regulaciones pero el concepto de lo que es la protección al ciudadano del humo de segunda mano el concepto de lo que es a través de la política pública reducir el acceso a productos de tabaco en menores definitivamente se puede nosotros dejamos de dar seguimiento pero una vez nosotros aprobamos la ley estábamos pendientes cómo se aprobaban en distintas jurisdicciones también distintas jurisdicciones tienen distintos recursos hay países y jurisdicciones que tienen más recursos económicos y pueden entrar en unos aspectos que en Puerto Rico no se pueden tocar hay también muchos que no tienen no tienen nada de recursos y están empezando algo de la nada pero lo bueno de las coaliciones y de las alianzas es que todos los que tienen el mismo objetivo y las mismas metas traen un poquito de cada uno y ese poquito entre muchos pueden ser unos recursos suficientes para sobrellevar un cambio un cambio positivo en lo que es el control de tabaco muchísimas gracias doctor muy importante interesante su intervención y apoyo en este caso para las coaliciones a nivel mundial y coaliciones de Guatemala y también para la secretaría quiero dar quiero dar de nuevo las gracias a cada uno de todos los participantes verdad don jose no se pudo presentar pero don jose morales era representante de coaliciones de Guatemala pero tuvo unos problemas con su sonido pero de nuevo gracias realmente esta cuarentena nos ha enseñado que podemos seguir haciendo más alianzas estratégicas y aprender las mejores prácticas que se han realizado en otros países y como yo siempre digo lo bueno hay que copiar verdad y tenemos que empezar desde las coaliciones en cada comunidad como lo hemos ido realizando cambiando ordenanzas reglamentos y pues tenemos el gran ejemplo de Puerto Rico que llegó hasta el Senado agradezco de nuevo su intervención doctor y ha sido un gusto por parte de Guatemala darle las gracias no se José si quieres dar algunas palabras bueno sí agradecer Antonio llevamos muchos años trabajando juntos algo bien importante que me gustaría que los compañeros y compañeras guatemaltecas recordaran es que la espina de esta ley es que se centra en las personas que trabajan son las personas que trabajan o que se desenvuelven en escenarios de trabajo cuando se habla de escenarios de trabajo se habla de básicamente muchos lugares y la clave fue proteger al empleado al ser esta clave la protección del empleado esto abarca muchos lugares sean cerrados o sean abiertos eso fue uno de los éxitos principales de la ley y yo creo que es lo bastante innovador que tiene la ley mientras otras leyes se basan simplemente en la persona que fuma esta ley se basa en la persona que trabaja que se desenvuelve en un escenario de trabajo y así entonces esta ley a nivel nacional en Puerto Rico lo que promueve es que todo escenario de trabajo debe ser libre de humo esto implica que tanto los meseros de restaurantes las personas que trabajan en el área de mantenimiento y limpieza personas que inclusive recortan el patio las plantas al aire libre todo eso son escenarios de trabajo y eso pues es lo que verás la ley bastante abarcadora así que muchas gracias a Carlitos por esta iniciativa y la asistencia de ustedes nada si tienen algunas otras preguntas pues muchas gracias ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ok bueno de nuevo muchas gracias a todos y pues seguimos en comunicación y esperamos que no sea la última vez que vamos a seguir platicando un saludo a todo Puerto Rico y abrazos a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias por la oportunidad gracias a todos